bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente y el inla más viral en el día de hoy llega a la república dominicana y ni más ni menos sorprende a su hija catalella con un tremendo abrazo con una tremenda sonrisa con una tremenda sorpresa que le acabó de hacer a su hija catalella pero que ustedes creen que ustedes opinan de este vídeo que verán a continuación donde y el inla más viral llega la república dominicana y de qué manera sorprende a su hija catalella pero antes de no olvides suscribirte activar la campanita notificación para que esta comunidad siga creciendo ahí estuvimos viendo la gran sorpresa que le hizo el niño más viral a su hija catalella ya que madre es una y vemos a jaylin bastante renovada bastante más como más madura porque vemos que ha cambiado bastante